Y esa palma Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces te doy la oportunidad abierta Han pasado los años, te sigo esperando A veces pienso que todo es solo un sueño Música Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suerte Ese es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces te sigo esperando A veces tengo la oportunidad abierta Cuando despierto Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto Todo solo es un sueño Música 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 Feliz de aquella que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te entornirás Te entornirás entre sus brazos Te entornirás entre sus brazos Mientras mis hijos En nuestra casa te esperan Música 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 Música